Y no vendas pangola, pangola Llegó la hora de los 20 pesos, así que resuelve con eso La economía está muy mala, así que Hay tremendo jala jala tú Ay yo tengo que pagar mil, así que De verdad eso La economía está muy mala, así que Hay tremendo jala jala tú Y yo tengo que pagar mil, así que De verdad eso El otro día en la mañana me levanto Con la nevera ya tú sabes a puro llanto La FPL con su número de espanto Y yo pidiendo a la orula y a todos mis santos Voy pa' la calle a ver que se inventa y saliendo La mujer de la renta que quiere que le adelante Siete cincuenta y dos meses de atraso dos mil cuarenta Dicen que quien madruga a Dios lo ayuda Y ahora me proponen un negocio de salir de chamba Y yo por dentro diciendo esto no es Cuba Pero pa' buscarse cien pesos como uno suda Si no busco cinco patas esto es berruga Tengo un transporte y choc, quien me saluda Tomas hasta que las tortugas y ahora pa' como el gobierno Me quita hasta la llena La economía está muy mala así que véndeme support Ay 3 mil 2 jala jala tú Vесто Ay yo tengo que pagar mil así que Vente vente Te venda eso Vente, vente La economía está muy mala así que Vente, vente Hay tremendos alas ala tú Vente, vente Ay yo tengo que pagar mil así que Vente, vente Te venda eso Vente, vente Yo me pongo a dirigir y a distribuir Tú sabes dónde voy a ir Si me pongo a inventar que me voy a sembrar Tú sabes dónde yo voy a parar Entonces voy bajando la vereda tropical Y no le doy impunto a aquello que le caigo mal Si te gusta lo que vendo lo quieres comprar Papá, no me voy a quedar No me voy a quedar Esta canción se la escribió unos par Que viven estos día a día Y no se pueden empezar cantando Es mola que te está narrando Lo que afuera de mi país está pasando La economía está muy mala así que Vente, vente Hay tremendos alas ala tú Vente, vente Ay yo tengo que pagar mil así que Vente, vente Te venda eso La economía está muy mala así que Vente, vente Hay tremendos alas ala tú Vente, vente Ay yo tengo que pagar mil así que Vente, vente Te venda eso Vente, vente 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 ¿Qué? Vendeme eso. ¿Cómo? Es que sostiene su proceso. Ja, 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 ja. Pues es verdad, es verdad. Esto es para la gente que va a luchar día a día, aunque sea 20 pesos. La gente mía la desabue y deja ir al día. Lo que te veo, tú sabes que no tiene garantía. Vendeme eso, vendeme eso. Esto se hizo en la fábrica. Vendeme eso, vendeme eso, vendeme eso. ¿Viste en ti? Vendeme eso. ¡Hola! Vendeme eso, vendeme eso. Oye, coge la cola. Vendeme eso, vendeme eso. Te quedaremos seguro.